¡Gloria a Dios! 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 Ahora vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Vamos a estudiar el libro de Lucas, Lucas capítulo 22 del versículo 47 hasta el versículo 71 Busque allí su Biblia donde tendremos nuestra primera lección del día de hoy Lucas capítulo 22 versículo 47 hasta el 71 Ya están todos los pastores, ministros preparados para predicar la palabra del Señor Nuestra hermana Arangeli Flores nos ayuda con la lectura ¡Adelante hermana! ¡Amén! Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Arresto de Jesús es el título que tiene acá en la Biblia Mientras él aún hablaba se presentó una turba Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos Y se acercó hasta Jesús para besarle Entonces Jesús le dijo Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer Le dijeron Señor heriremos a espada Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Entonces respondió Jesús Dijo, basta ya, dejad Y tocando su oreja le sanó Y Jesús dijo a los principales sacerdotes A los jefes de la guardia del templo Y a los ancianos que habían venido contra él ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palo? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo No extendisteis la mano contra mí Mas esta es vuestra hora Y la potestad de las tinieblas Padre, gracias Señor por haber dado lectura a tu palabra Háblanos Señor a través de los labios de cada uno de los ministros Que en esta mañana van a escudriñar tus escrituras Señor Gracias Señor porque cada día más tú nos instruyes Nos edificas a través de ella Amén y amén Amén, gloria al Señor Que Dios nos bendiga Muy felices de estar aquí en los matutinos Hoy día especial para el Señor Amén Ok, estamos listos Ya tenemos ubicado ya el libro de Lucas capítulo 22 Continuamos, continuamos Con, como dice nuestro hermano en la antesala La antesala de la muerte de Jesucristo Aquí ya nos encontramos con la parte del arresto de Jesús Llegó el momento Ya él llegó a Jerusalén Lo recibieron con mantos, con palmas Pero como todo en la vida Decía una gobernadora de aquí de portuguesa Dice que después de una subida viene una bajada Y son procesos que se presentan que uno no entiende por qué Pero sucede Lo reciben Pero como un rey Pero él venía como rey y como mesías Ahora Lo persiguen Para matarlos ¿Quiénes lo persiguen? Los enemigos Siempre los enemigos los tendremos Por todos lados Así como el hambre El hambre está en todos lados Así está el enemigo El diablo Que el Señor lo reprenda Los demonios Agazapados Viendo ahí Cómo atacan Cómo atacan A los hijos de Dios Y aquí el versículo 47 Dice así Mientras él aún hablaba Se presentó una turba Una turba Y el que se Se llamaba Judas Uno de los doce Iba al frente de ellos ¿Quién era Judas? Pues Judas Era Uno de los discípulos Del Señor Escogido por el Señor Porque el Señor Porque lo llamó A todos los discípulos El Señor Lo fue agarrando Poco a poco Y formó un equipo Pero entre esos doce Estaba Judas Judas No era creyente Judas lo que era Era un aprovechador Siempre como hay personas Que se aprovechan Como dice la gente Se aprovechan del pánico Entonces consiguió Una hendidura ahí Para meterse Para colarse Como un espía Y Por lo tanto pues Terminó mal Todo el que Llega a una iglesia Para ver Que consigue Económicamente Pues le va mal Le va mal Hay veces que viene Un mundano A buscar dentro De la iglesia Lo que no consigue En el mundo Pero no es la salvación Viene buscando A ver De quien se aprovecha A ver A quien roba A quien tracalea O para comer De los tontos Como dicen por ahí Ah bueno Allá me van a dar comida Y voy a vivir bien Porque Esos hermanos Son muy buenos Y me voy para allá Seguro que Se van a recoger Una cesta de comida Son aprovechadores Pues Judas Dice que era Uno de los discípulos Uno de los doce Iba al frente De ellos Usted sabe lo que Ese caballero Después de andar Con el Señor Ver los milagros Que Jesucristo hizo Si en caso Oyó No lo sabemos Si en caso Oyó Los discursos Llenos de vida Que el Señor Jesucristo Dio para esos tiempos Y ahora Representando La muerte Hermano El Iba representando La muerte Porque El ¿Por qué encabezaba eso? Porque el ya lo había dicho En Mateo 26 Versículo 48 El dice que Se había puesto De acuerdo Con los Malucos Con los perversos Con los malvados A quien le diese el beso Ese era Prenderle Hermano De eso Todavía existe No vamos a creer Que ya Eso Juda Aunque tengan otro nombre Todavía existen Todavía los hay Pero hay que ser De verdad Caradura Dice la gente Después de De haber aprovechado Y haber comido Por mucho tiempo Porque el se comía Las ofrendas Del equipo Y ahora Encabezando Una turba ¿Quién? ¿Quién encabeza De la turba? Don Judas Don Judas Hay personas Que se prestan Para eso Para las turbas Hermanos Se prestan Cuando usted ve Que un grupo De personas Las encabeza Una persona Que supuestamente Conoce al Señor Y van en contra Aún del pastor Se ponen De acuerdo Con una turba Y dicen No lo queremos Aquí Si esa Aparece Ya Son turbas Diabólicas Porque si anduvieran Por la vía legal Ellos consultarían Hablarían Personalmente Con el pastor Hermano Usted lo está afectando Esto y esto Y esto Pero por qué Por qué tienen que hacer turba Cuando Quieren quemar Couch Y quieren quemar Carro y de todo ¿Qué es lo que hace? No lo hace una persona Lo hace Las turbas No que No es nada Solamente nos vamos a parar En una esquina Y vamos a Vamos a gritar Ahí a gritar Detrás de los gritos Viene Gente Dañada Porque le golpean Los carros Le tiran piedras Le rompen los vidrios Todas esas turbas Hermano A Dios no le agrada Porque cuando queremos Arreglar algún problema Vamos al diálogo No se necesita Hacer manifestaciones Manifestaciones Esas manifestaciones Que al final Lo que salen Son criaturas muertas Salen niños Afectados No pueden asistir A clase Transportitas Que hay veces Que tienen que Trasladar el alimento No pueden Porque hay una turba Una turba Una turba Porque quieren Reclamar Por las malas Judas Encabezó Esa turba Que nosotros No seamos De ese tipo De personas Estos días Vi una foto De uno De un evangelista Creo que Encabezando Una turba De protestantes O sea Protestantes Me refiero A que andaban Manifestando Y él Quizás No se dio Cuenta Pero salió Pero justito En la primera Plana Y eso Lo pasaron Por internet Hermano Nosotros No podemos Meternos En esas tonterías Porque mire Están sacando fotos Y al único Que agarran Es a uno No sacan A más nadie A uno ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que Dios resiste A los soberbios En esa manera Están mostrando Que nosotros Somos Carta Y para que Ustedes digan No eso es mentira No aquí está Chicos Mira Clarito están Nosotros no somos Encabezadores De turba Un pastor No se puede prestar Para motinar Al pueblo No Un creyente No se puede No se puede prestar Para eso Eso es del diablo Pues aquí Judas Conociendo Supongo yo Que conoció La palabra Porque la oyó Que no la retuvo Esa es otra cosa Pero aquí dice Y se acercó Hasta Jesús ¿Para qué? Para besarle Para besarle Que hipócrita El beso es juda Dice Nadine Por eso que nosotros Tenemos que tener cuidado No que nos besen ¿No? No Mi esposa tiene el permiso Besarme todas las veces Que quiera Pero Hay veces Que personas Que le dan un beso A uno Por el beso de juda ¿Por qué? Le dan el beso Por un lado Y por otro lado Le están hablando Mal de él No Ese es un loco Ese es un perverso Ese es este Y este Y este Y empiezan a hablar Y le dan un beso Esos son los besos De juda Esos son los besos De juda No es que No podemos aceptar Un besito Depende de donde ¿No? Y Está bien Pero No No nos prestemos Para dar Señales tan malas Como lo hizo Este caballero La señal Para que prendieran Al señor Era un beso Y hay personas Que traicionan Al señor Por cualquier cosa Y dice la biblia Verso 48 Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo Del hombre ¿Sabía el señor Que juda Lo iba a entregar? Si lo sabía Una de las cosas Que ayer Yo me daba cuenta Que el señor Jesucristo No desacredita A nadie Y hablaba Con unos hermanos Que a un juda Perdón Jesús Sabiendo que juda Era el que lo iba A entregar No Arremetió Contra él En el momento Que él habló Y que dijo El que moja El pan conmigo Ese es Esa fue la única Señal que dio Pero nadie Lo entendió Ah Pero Si nosotros Como pastores Sabemos que Dentro de la iglesia Hay un traidor Hay alguien Que está tramando Algo Contra nosotros Que hacemos nosotros Hermanos Si sabemos El nombre Lo denunciamos A todo el mundo Y si es posible Lo metemos Por el Facebook Lo lanzamos Mire Aquí hay un demonio Aquí en la iglesia Hay un diablo Ese furada Está disciplinado Diez años De prisión Ese es un diablo Hermano No lo reciban En casa Eso lo hacemos Nosotros Jesucristo No habló Mal de Judas No dijo Nada 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 O sea No lo No lo No lo Le encochinó La vida Como dicen Para meterlo En tremendo Porque Él al decir Que era Judas Que se fuera Formado ahí O una turba Fueran acabado Con Judas Pero el Señor Jesucristo No le gustan Las turbas El Señor Jesucristo Lo dejó Y eso es importante Judas Hizo Lo que ya había En el corazón De él Cuidémonos Nosotros De no caer En el terreno De Judas Cuando una persona Cae en el terreno De Judas Este Puede traicionar A quien sea Puede hacer Cosas horribles Un Judas Es el que traiciona Al Señor En que sentido Haciendo lo contrario A lo que enseña La Biblia Eso es un Judas Una persona Que habla Del Evangelio Y habla Tan bonito Pero por otro lado Hace lo peor Como dicen En Chile Predicadores Gatica Predican Pero no practican ¿Por qué? Porque hablan Muy bonito Pero Tienen La palabra Muy lejos De ellos Y dice aquí Viendo Los que estaban Con él Lo que había De acontecer Le dijeron Señor Heriremos A espada Hermano Ellos estaban Dispuestos Si solamente Jesucristo Fue dicho Agarren a Judas Ese Ay hijo Pero hermano Querido El Señor El Señor El Señor Jesucristo No le gusta La violencia No Ese tipo De violencia No le gusta La Biblia Dice que Los violentos Son los que Arrebatan El cielo Pero no son Los violentos Que andan Con un machete O peleando Por ahí No señor Los violentos Esos que Batallan Contra el Diablo Y salimos Vencedores Hermanos Amados Tenemos Que cuidarnos Del espíritu De Judas El de Moraguan Siempre lo ha repetido Y él dice Bueno Si cuando habían Doce Había un Judas Nosotros Dentro de la Obra Somos Muchos Pastores Somos Uh Casi Casi Dos mil Jefes Misiones Yo no quiero Que ninguno Ninguno De los Jefes Misiones Ninguno De nosotros Seamos Judas Pero no No hay nada De raro Que haya un Judas Por ahí ¿No? Y si con Si con doce Había uno De dos mil De dos mil ¿Cuántos? Imagínese Si nada más Sacamos el diez por ciento Es un buen lote Pero no Dios no es libre Hermanos Dios no es libre Dios no es libre Nosotros no somos Judas Que Dios nos ayude Para ser Fiel al Señor Que no vendamos Al Señor Por un pedazo De carne Que no vendamos Al Señor Por una tontería Por un gorro Petusa Una cerveza Que no vendamos Al Señor Traicionando La obra De Dios Una persona Que Un Judas Una persona Que se le entregue Una iglesia Formal Tu recibo Aquí como pastor Y bueno Muy bien A los tiempos Llega Y quiere agarrarse Todo Esto es mío Pero ¿Quién te lo dio? Chico No yo estuve Aquí tanto tiempo Esto es mío Ese es un Judas Donde se Encuentre Donde se Mete un Judas Un traidor A la obra De Dios Un traidor A las autoridades De la obra Los cuales Lo pusieron ahí Para que sirviera Y entonces Sale como un Traidor Un Judas Que Dios nos ayude Que no caigamos En ese terreno A vender La bendición Por un pedazo De terreno Por una casa La bendición De Dios Vale mucho Más que eso Que Dios Nos cuide Y nos ayude Para ser fiel Y no Caigamos En el terreno De los Judas Que existen Por cantidad Que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Amén Cuidado con el Espíritu de Judas ¿Verdad hermano Juan? Cuidado con el Espíritu de Judas El versículo 49 Termina diciendo ¿Heriremos Espada? Termina siendo Una pregunta Pero en el 50 Dice lo siguiente Y uno de ellos Hirió a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Acá Hicieron una pregunta En el versículo 49 Y en el 50 No esperaron La respuesta Se adelantaron A los acontecimientos Que tremendo Cuando usted y yo Hacemos una pregunta Pero No esperamos La respuesta Llegamos y le oramos A Dios Señor Mira Respóndeme Esta petición Que estoy haciendo Señor Necesito esto Pero no esperamos La respuesta de Dios A ver si es positiva A ver si es negativa O nos dice Que esperemos Entonces acá dice Y uno de ellos Hirió a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja Entonces Este discípulo Del Señor Quiso defender a Jesús Él quiso hacer El Ironman Aquel Aquel De defender Pues no El Señor No necesita que lo defendamos Él es el todopoderoso Él es el El omnipotente Pero Entonces este discípulo Quiso defender a Jesús Llegó Y hirió Y al hacer eso Al adelantarse A los acontecimientos Al no esperar La voz de Dios La voz de mando Pues cometió un error Cometió un error Y nosotros cometemos errores Cuando no estamos alineados Cuando estamos divagando En algún pensamiento Cuando estamos divagando En algún consejo Pues cometemos errores Entonces Uno de ellos Hirió Hirió Pero el Señor Bueno El Señor no le gustó esto Porque es que al Señor No le gusta que nosotros lastimemos Y si nos damos cuenta Acá en estos días No vamos a usar una espada De esa Con la que Con la que usó Este discípulo De aquel tiempo Que corta No En este tiempo Nuestra espada Es la palabra de Dios Usted como ministro de Dios ¿Cómo está usando La palabra de Dios? ¿Será que usted está usando La palabra de Dios Para lastimar Para herir Para matar a otra persona Con sus palabras Que usted en vez de usar La palabra de Dios Para edificar Para restaurar Para consolar Usted la está utilizando Para su beneficio Pues hay que escudriñar Nuestro corazón Nuestra mente Para ver Cómo estamos utilizando La palabra del Señor Porque este hombre La espada Es buena Pero la espada No tiene un mal uso Sino el que nosotros le damos La palabra La palabra Sirve para redarguir Para restaurar Entonces Este discípulo Usó su herramienta Usó su espada Para lastimar Para herir Entonces dice Uno de ellos Iría a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Es decir Porque cuando usted Usa la palabra Que es edificación Que es de restauración Usted la utiliza Para lastimar Para herir La otra persona Mire Se cae totalmente Se muere Quizás no físicamente Pero espiritualmente Se muere Dice No ya yo no me congrego Porque ese pastor Como decía Mi hermano Juan Luque Que lo que hace Que Jesús no No llegó Y no mal impuso A Judas allí Sabiendo que era Judas El que lo iba a entregar Entonces hay ministros O hay personas Pues que mal imponen A otras Utilizando la palabra De Dios Pues hay que saber Cómo utilizamos La palabra de Dios Que no sea para lastimar A nuestros consiervos A nuestros hermanos A nuestros amigos Sino para que más bien Ellos lleguen al Señor Restauren su vida En Cristo ¿Por qué? Porque acá este discípulo Pudo haber dicho No ya va Este es el Señor Jesucristo Pudo haber hablado Pero él no esperó La respuesta de Dios Qué triste Cuando usted y yo Le tenemos una petición Delante del Señor Pero no esperamos Su respuesta No esperamos Lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Por eso es que después Sufrimos las consecuencias Sufrimos los errores Dice el versículo 51 Entonces respondiendo Jesús y dijo Basta ya Jesús se le enojó Jesús se puso firme Basta ya ¿Por qué? Porque al Señor No le gustan los pleitos Al Señor no le gustan Esas discusiones Entre nosotros Como hijos de Dios No podemos estar Entre nosotros Como hermanos en Cristo Estar en disputa Al Señor no le gusta eso Y como le acabo de decir El Señor no necesita Que lo defendamos Porque Él es todopoderoso Nosotros solamente Tenemos que dar la palabra Y el Señor Se encarga de lo demás Entonces el Señor Le dijo Basta ya Dejar Le dijo al discípulo Le jaló las orejitas Por allá Y le dijo Basta pues Vamos a dejar las discusiones Vamos a dejar los pleitos Entre nosotros Porque nosotros A paz nos ha llamado Dios A reconciliación Nos ha llamado el Señor A edificación Entonces sigue diciendo Y tocando su oreja Le sanó ¿Por qué? Porque cuando hay paz Hay tranquilidad Hay restauración Hay amor El Señor se puede Puede hacer milagros Puede restaurar corazones Entonces Nosotros lo que tenemos Es que dejar que el Señor Actúe Si nos vamos al capítulo Al capítulo 26 De Mateo Dice Desde el versículo Desde el versículo 50 Dice 51 Dice Pero uno de los que estaban Con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo A un siervo Del sumo sacerdote Le quitó la oreja El 52 Dice Jesús le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los que tomen Espada A espada Perecerán Si usted Lastima Si usted hiere Usted no va a pretender Que también le vaya De esta manera Entonces El Señor Lo que quiere Es que nosotros Tengamos misericordia Porque siendo misericordiosos Nosotros También vamos a obtener Misericordia De nuestros consiervos De nuestros hermanos Alrededor Pero que es lo que el Señor Nos quiere enseñar En esta noche En esta mañana Que tengamos misericordia Que no nos adelantemos A los acontecimientos Que escuchemos La respuesta de Dios ¿Por qué? Porque que importante es Como dice el salmista Pacientemente Esperé a Jehová Aquí en el versículo 49 Le hicieron una respuesta Pero este discípulo Se adelantó En el versículo 51 Y cometió el error En el que Se adelantó En el acontecimiento En el versículo 50 Y se cometió el error En el versículo 51 Entonces Lo importante Es que usted y yo Esperemos la respuesta de Dios Para que no cometamos locura Porque en el Señor Lo que debe haber Es edificación Restauración Para las almas Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria a Dios Tremendo caso Está aconteciendo acá La gente Una turba Buscando a Jesús Para llevárselo Preso ¿Qué había hecho el Señor? Nada Ayudar a la gente Que necesitaba Pero siempre La envidia Hermano La envidia es terrible La envidia es terrible La gente estaba celosa Porque las multitudes Seguían a Jesús Y habían abandonado La religión pagana Y ahora estaban siguiendo A Jesucristo Y entonces Los sacerdotes De ese tiempo Se molestaron Y andaban buscando La forma De agarrar al Señor Y llevárselo Y aquí vemos Agarró la oreja Hermano Y le soldó La oreja Yo estoy seguro Que ese soldado No se movió Más de allí Ese no se movió De allí Quedó Fue Perplejo De las cosas Que el Señor De lo que el Señor Había hecho en su vida Versículo 52 Me corresponde Estamos en Lucas Capítulo 22 Y Jesús dijo A los principales Sacerdotes Y a los jefes De la guardia Del templo Y a los ancianos Que habían venido Contra él Como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Oiga bien Todos los que salieron En contra Del Señor Jesucristo Sacerdote Jefe de la guardia Del templo Los ancianos Que el Señor Libre los ancianos Que no vayamos En contra De los mandamientos De las ordenanzas Del Señor Los sacerdotes Jefes Que están En el templo Que nosotros Vamos a obedecer A lo que el Señor Nos ha encomendado Lo que el Señor Nos ha dicho No vayamos A ir en contra De los mandatos Del Señor Porque comienza A meterse la envidia En nuestro corazón Porque mandan A fulano Porque fulano Siempre le dan Participación Y a mi no Bueno Algo está haciendo En el templo Algo está haciendo En la casa Del Señor Entonces no vayan Contra De los mandatos Y ordenanzas Que se establecen Dentro de la iglesia Porque es dirección De Dios Cuando nosotros Nos levantamos Estamos en contra Del Señor Sucede lo mismo Que aconteció Aquí en el arresto De Jesús Se levantaron Los principales Sacerdotes Los guardias Del templo Los ancianos Hablando Comentando Vamos a dejar Quieto el asunto No vamos ahí En contra De la voluntad Del Señor Dice el versículo 53 Habiendo estado Con vosotros Cada día En el templo Hablándole Jesús No extendiste La mano Contra mí Mas esta Es vuestra hora Y la potestad De las tinieblas O sea que El diablo Siempre acecha En la oscuridad En las tinieblas Por eso El Señor Jesucristo En una oportunidad En Marcos Marcos capítulo 4 Versículo 35 Dice que Ese día Cuando llegó la noche El Señor Le dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado Porque cuando llega La noche Llegan los problemas Llegan las dificultades Siempre lo hemos dicho Ustedes Cuantas oportunidades Hermanos del cielito Los que me están viendo Pasan todo el día Tranquilos Pero cuando llegan La noche Comienzan los problemas Las enfermedades Que le duele la cabeza Que le duele Que le duele Las muelas Que le duele El estómago En la noche Siempre ocurren Los problemas Siempre ataca El diablo Que el Señor Lo reprenda Pero si nosotros Estamos con Jesucristo Siempre vamos a permanecer Como de día Porque el Señor Es la luz Del mundo Bendito sea su nombre Para siempre La gente mala Siempre actúa De noche Busca Cómo esconderse Tratando De que la gente No lo vea Sin embargo Los que tenemos Al Señor Jesucristo La Biblia dice Que venimos a la luz El Señor El Señor El Señor te está viendo Tú eres un hijo De la luz No eres un hijo De la tiniebla Ven a la luz Haz tu obra en luz Publica la palabra No te encierres Hable la palabra Del Señor Aquí el Señor Está exhortando A estos sacerdotes Y lo tremendo Del caso hermano Que ni siquiera Eran Gente del gobierno La misma gente De la iglesia Los sacerdotes Esto es algo Muy grande Para que nosotros Analicemos Los sacerdotes De la iglesia Los que guardaban El templo Los ancianos De la iglesia En contra Del Señor Jesucristo Que Dios Tenga misericordia De su pueblo Que no vayamos En contra De las cosas Del Señor Nosotros los pastores Hoy somos los sacerdotes De la iglesia Nosotros somos Los ancianos Que el Señor Nos ha puesto En medio De su pueblo Entonces no vayamos A chocar Contra las ordenanzas Del Señor Nosotros lo que Tenemos que decir Ordene Y entendido Lo que se diga De parte del Señor Eso vamos a hacer Oiga Estimado amigo Estimado hermano No ande como hombres De las tinieblas Hay una lucha Entre la luz Y las tinieblas Entre lo bueno Y lo malo Entre Dios Y el diablo En que equipo Está trabajando usted En el equipo De la luz O en el equipo De las tinieblas Como esta gente Le recomiendo Que trabaje Para el equipo De la luz Para el equipo De los buenos Porque somos Siempre más Que vencedores En Cristo Jesús Satanás Con sus demonios Y todos los que Le siguen Están derrotados Y lo que les espera Es el castigo eterno Pero nosotros Los que andamos En la luz Que confiamos En el Señor El Señor Nos está esperando Con los brazos abiertos Hay un galardón Precioso Grande Para todos los que Trabajamos A favor de la luz A favor de lo bueno A favor de la justicia A favor de Dios Usted es un trabajador De la viña Del Señor Entonces Vamos a actuar Siempre con transparencia No por allá Oculto No con cosas extrañas No, no, no Vamos a trabajar En la luz Porque el Señor Nos ha llamado Que seamos La luz del mundo No solamente Como organización Sino como pueblo De Dios Como iglesia del Señor Somos la luz del mundo No trabaje en oscuridad Que Dios le bendiga Y Dios le guarde Continuamos Y llegamos Al versículo 54 Y tiene como Título Ya cambiamos De título Estábamos viendo Arresto de Jesús Y el título Que tiene acá La Biblia Dice Pedro niega a Jesús Dice Y prendiéndole Le llevaron Y le condujeron A casa de Simón Del sumo sacerdote Y Pedro le seguía De lejos Y habiendo ellos Encendido fuego En medio del patio Se sentaron Alrededor Y Pedro se sentó También Entre ellos Que importante Ver esto Porque Como cambia La persona De un momento A otro Pero estaba Analizando esto Es que una cosa Es enfrentar Al enemigo Bien armado Y otra cosa Es enfrentarlo Desarmado Pedro al comienzo Estaba muy guapo De verdad Estaba guapo De verdad Una vez le dijo Al Señor Señor Si es que si Lo que es con usted Es conmigo Señor Para usted Y para mí Lo que salgan Pero Pedro cargaba La espada En la cintura Pedro cargaba La peinilla Colgando Pero cuando El Señor Le dijo Que no era Con la Con la espada Entonces Prácticamente El Señor Deja a Pedro Desarmado Ahí es cuando Entonces Pedro Se retira Y empieza A seguir El Señor Entonces Desde lejos Porque se sintió Desarmado De donde Está usted Siguiendo al Señor Lo está siguiendo De cerca O lo está siguiendo Desde lejos Aquí nos encontramos A Pedro Que empieza Ahora A retirarse Cuantas personas Hay Hablaba acá Con el pastor Clemente Dice que Una cosa Es decir Soy evangélico Y otra cosa Es cuando Llega el momento De la prueba Cuando llega El momento Difícil Allí es donde Se prueba El verdadero Cristiano El que Resiste La prueba El que No se Aparta Del Señor Por una prueba Hay personas Que por cualquier Cosita Se alejan Del Señor Por cualquier Por una mínima Prueba Por una mínima Cosa Entonces Se apartan Del Señor Y ya Aparecen En otro Lado Aquí nos Encontramos Estas son Experiencias Que quedaron Escritas En la Biblia Y la Biblia Dice que Estas cosas Son para Nuestras Enseñanzas Pedro Uno de los Doce También Ya el hermano Juan Luque Explicó Que uno De los doce Lo entregó Llamado Judas Pero aquí Nos encontramos A otro De los doce También Llamado Pedro Que ahora Lo está Negando Ahora Lo niega Lo está Siguiendo Desde lejos Se aparta Del Señor Y empieza A seguir Al Señor A una Larga Distancia Ya no anda Junto Con el Señor Y lo más triste Que vemos Aquí es que Al lugar Donde llegan Donde Donde Llevan Al Señor Pedro Llegó A ese Lugar También Pero ya No llegó Para estar Junto Con el Señor Dice Que la gente Los que Prendieron Al Señor Prendieron Fuego Prendieron Candela Para calentarse Porque era Durante La noche Y entonces Dice Que Pedro También Estaba allí Metido Entre ellos Hay que Tener Mucho Cuidado No vaya A ser Que Muchos Cualquiera De nosotros De los que Estamos acá O de los que Están oyendo O de los que Hoy Nosotros Seguimos Al Señor No vaya A aparecer Por ahí En estos Días De Semana Santa O después De Semana Santa O en otra Próxima Semana Santa Que llama La gente No vaya A aparecer Por ahí Con esa Montón De gente Que se Visten Demorado Y cargan Una Una cruz Atravesada En la espalda No vaya A ser Eso Sino Que sea Usted De eso Que permanezca Aunque Venga La lucha Aunque Venga La guerra Aunque Venga La persecución Aunque Se levante Lo que Se levante Usted Siga Sirviéndole Al Señor Entre luchas Y pruebas Pero usted Le sea Fiel Al Señor Porque El Señor Es nuestro Ayudador Que Dios Te bendiga Y el Señor Te guarde Toda la gloria Sea Para el Señor Jesucristo Bueno Me corresponde Al versículo 56 Y 57 De Lucas Capítulo 2 Y dice De la siguiente Manera Dice Lucas Capítulo 22 Quise decir Dice Pero una criada Al verle Sentado Al fuego Se fijó En él Y dijo También Y dijo También Este Estaba Con él Pero Él Lo negó Diciendo Mujer No Lo Conozco Yo quiero Tomar Las últimas Líneas De lo que Leyó El Pastor Reinaldo Dice Y Pedro Se sentó También Entre Ellos La pregunta Que Dios Nos hace En esta preciosa Mañana Cielito Cielote Iglesia Amada De Jesucristo Con quien Te está Sentando Tú Es la pregunta Que Dios Nos hace La Biblia Dice Que la luz No tiene Comunión Con la tiniebla El texto Que leyó Nuestra hermana Arangeli Que le correspondió Dice que Pedro Sacó Su espada Y Cortó La oreja De aquel Hombre Soldado Llamado Marco Vemos Que Ahí Pedro En ese Momento Estaba Defendiendo Al maestro Pero cuando Se encontró En el aprieto Cuando se Encontró Bien Allá Con la Cosa Con la Cuestión Con aquella Aquel Problema Empezó A negar Al Señor Entonces La pregunta Que el Señor Nos hace Es Con quien Te está Sentando Tú Hermano La Biblia Dice que El que se Avergüenza Del Señor Jesucristo Acá En la Tierra Delante De los Hombres Él Se Avergonzará Delante De su Padre Que está En los Cielos Vamos a Servirle al Señor Con alegría Vamos a Servirle a Dios Como Él Quiere Que le Sirvamos Pedro Lo vemos Nosotros Acá Como Pedro Le dijo Al Señor En una Oportunidad Señor Hasta Mi Vida La Daré Por ti Y aquí Vemos Que cuando Al Señor Lo apresan Cuando Al Señor Lo llevan A Preso Lo agarran Lo encadenan Pedro Comenzó a Quedarse De lejos Mirando Al Señor Mirándolo De lejos Cuántas Personas Ahorita Cuando estaba Hablando Nuestro hermano Reinaldo En estos Tiempo En estos Tiempo Querido Hermano Querido Hermana En estos Tiempo Como dicen La gente Llamada La semana Santa Para mí Todas las Semanas Son santas Y todos Los días Son santos Aparece El abuelo Aparece La abuela Aparece El tío Aparece La tía Tantos Años Que tiene Las tías Por allá Y aparece Tráigaselo Al matutino No vaya Al río Tráigaselo Al matutino No mire Los matutinos De lejos Míralo De cerca Porque es Muy importante Nosotros No se vaya Para los ríos En estos tiempos Que estamos Es peligroso Ir a las playas Ir a los ríos Ir al campo En vez de nosotros Estar aquí Dentro de los atrios Del Señor El alzarmista Lo dijo Una cosa Es demandado A Jehová Y esta Buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Usted yéndose Para el río Déjeme decirle Que no es malo Usted puede Usted puede Ir al río Tranquilamente Usted puede Ir al campo Pero un día Como en estos tiempos No puede Porque aquí Estamos levantando Al nombre Del gran Yo soy Que al tercer día Resucitó Así que querido amigo Querido amiga El mensaje Para usted Vuelva hacia Jesucristo Y venga Jesucristo Para que usted Y yo Le sirvamos Como Él quiere Que le sirvamos Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde Muy bien Ahora vamos A la conclusión De estos matutinos La conclusión Se encuentra En Éxodo Capítulo 14 Versículo 16 Y el versículo 17 Ya nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica A luz del mundo Acá en Venezuela Juan Rafael Luque Está preparado Para enseñarnos En esta conclusión Nuestra hermana Arangeli Flores Nos ayuda Con la lectura Adelante hermano Amén Leemos la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y tú Alza tu vara Y extiende Tu mano Sobre el mar Y dividiéndolo Y entren Los hijos De Israel Por en medio Del mar En seco Y aquí Yo endureceré El corazón De los egipcios Para que lo sigan Y yo me glorificaré En Faraón Y en todo Su ejército En sus carros Y en sus caballerías Padre Gracias Señor Por esta palabra Que tú nos vas Y nos estás dando En esta mañana Usa los labios De mi pastor Juan Luque Y de cada una De las dinamitas Señor Háblanos Como cada día Lo hace Señor En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Amén Estamos listos Para la palabra Del Señor Y estamos ubicados En el libro de Éxodo Éxodo capítulo 14 Estamos viendo Ya se acerca Lo que sucedió Con el pueblo Israel Cuando salió De Egipto Cómo Jehová Se manifestó A ellos Pero siempre La duda Cuando se nos presenta La dificultad De veces Que se nos olvidan Los versículos De la Biblia Moisés Cuántas veces Jehová Le dijo Lo que tenía que hacer Y se presenta Tremendo problema No era un problema Cualquiera No era una cosa Así Suave Era difícil Difícil Y Moisés Encontrándose En esa situación Él Lo que hizo Fue clamar A Dios Porque Qué más le quedaba Los enemigos Estaban detrás Faraón Con todo su ejército Ellos no tenían Escape Humanamente Hablando Porque Los enemigos Detrás de ellos Y el mar Al frente Mira Atravesar el mar No es tan fácil No es tan fácil Un río Un río Que es menos Que un mar Claro Y fíjese Que se hace difícil 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 Y no eran Dos personas Se calcula Como dos millones Quizás Cuántos Serían Pero lo cierto Que era Una gran cantidad De personas Habían niños Jóvenes Adultos Y viejitos Hermano Y Moisés No sabe Qué hacer Y la gente Por otro lado ¿Cómo es posible Que nos trajiste Aquí Para que nos Fuera Dejado Morir Allá En Egipto ¿Por qué Nos trajiste Acá Morir Aquí Hermano La gente Criticando Eso tiene Que ser Muy fuerte Hermano Muy Tremendo Tenía Dos enemigos Moisés El pueblo Y la situación Que tenía Al frente ¿Cómo hacía? ¿A dónde Escapaba? Pero El Señor Y el mismo Moisés Le dijo Al pueblo Que tuvieran Ánimo Que Jehová Se iba A manifestar Pero Hay veces Que las cosas Se nos olvidan Hermano Hay veces Que nosotros Hablamos Le decimos Al que está Enfermo Le decimos No te preocupes Jesucristo Te va a sanar Pero cuando Nosotros Nos enfermamos ¿Quién Nos dice La palabra A nosotros Y se nos Olvida Lo que Le dijimos A fulano A sultano Al otro Con tanta Fe Nosotros Le decimos No te Preocupes Jehová Está contigo Y te va A sanar Ahora mismo Y cuando Nosotros Estamos Medio Espaturrados Entonces No nos Recordamos De lo que Le dijimos A fulano Nos sostendrá Y aquí Dice la Biblia Le dice Entonces Jehová A Moisés Porque le dice Una cosa Importante Le dice Pero ¿Por qué Clamas A mí Si tú Sabes Lo que Tienes Que hacer Hay veces Que nosotros Nos ponemos A orar Donde no Hay que orar Lo que Hay que hacer Es Actuar Accionar Accionar Porque Porque Él Lo hizo Él Lo prometió Y nosotros Lo que Tenemos Que Creerlo Creerlo Que Él Va a Hacer Lo que Nosotros No Podamos Hacer Entonces Jehová Le dice Pero ¿Por qué Clamas A mí Y le da Una orden El verso 16 Dice Y tú Alza Tu vara Alza Tu vara Y extiende Tu mano Sobre El mar Y Divídelo No es tan fácil No es tan fácil Dividir El mar Yo estuve Por ahí Por ese lado El El mar Rojo Cuando uno va Hacia Israel Pasa por ahí Y se ve El lugar Donde El pueblo Pasaron Hermano Divídelo Y Entren Los hijos De Israel Por en medio Del mar En seco No No es que Bueno Vamos a ver Si se abre El mar Divídelo A ver Que sucede No La orden Era Que lo Dividiera Que el mar Tenía que Abrirse Y que El pueblo De Dios Tenía que Pasar En seco El asunto Es creerlo El asunto Es accionar El asunto Es decidirse A obedecerle A Dios Nosotros Hay veces Que hacemos Las cosas Así como Si si o no Hay veces Que nos Llaman Para hacer Una oración Por alguien Y entonces Pensamos Que quizás No se va a sanar Las dudas Vienen Pero si nosotros Creemos De verdad Con certidumbre De fe Que Dios Lo ha prometido Y que lo hace Hermano Viviríamos Mejor Viviríamos Pero en victoria Continuamente La orden Fue Que Levantara La vara Extendiera Su mano Sobre el mar Y dividir El mar No le digo Si puede hacerlo Lo vas a dividir Y dice Y entre los hijos De Israel Por en medio Del mar En seco No era No era así Que bueno Por la rodilla No se preocupe Van a pasar Pero el agua Le va a dar En la cintura Pero no Quizás Por los hombros Pero van a Van a pasar Nadando No se preocupe De alguna manera Van a pasar En seco Así lo dijo Dios Y dice el verso 17 Y aquí Yo Enduleceré El corazón De los egipcios Para que los sigan Y yo me glorificaré En faraón Y en todo su ejército En sus carros Y en su caballería Vamos a darle El toque final De este asunto Ya está bueno Han echado Demasiada broma Estos caballeros Este faraón Ha molestado Demasiado Me tiene molesto Ya ese pelón Ya demasiado Se ha metido Demasiado Eso yugó El pueblo Los puso Como esclavos Los maltrató No puede ser Ya no aguanto más Así que Le llegó El turno A faraón Y a su ejército Yo me voy A glorificar Tranquilo Súmbele Que yo me encargo De los demás Yo me voy A glorificar En medio De los egipcios Demostrarle Que con quien Con quien Se ha metido No es cualquier cosa Hay Hay Caer en las manos De un Dios vivo Ellos El faraón Pensaría No Yo me la estoy comiendo Yo les digo hoy que sí Y mañana les digo que no Y ahí los tengo Se van y no se van Se van y no se van Ah Pero ya está Está acumulando Viejo Lo estaba engordando Le estaba echando comidita Ahí para que se El que se creyera Pero ya le llegó Su tiempo Yo creo que Jehová le da tiempo A las personas Que se arrepientan Le da tiempo Para que cambien Si no lo hacen Entonces Jehová Entonces tiene que Actuar de otra manera La orden era Dividir El mar La gente Van a pasar En seco Yo me voy A glorificar Yo voy a endurecer El corazón De faraón Porque Tengo que darle El corte final Si lo dejo hasta ahí Queda la historia Incompleta Si él se queda Ahí y no pasa Nada Esto queda Incompleto Para que esté Completo Tiene que Tengo que hacerlo Completo Él tiene que pagar Toda su vagabundería Hay personas Que hacen lo malo Y lo malo Y piensan Que nadie Se burlan De la justicia Se burlan De los jueces Se burlan De todo el mundo Y piensan Que van a salir Airosos Todo el tiempo Se equivoca Mi amigo Mi amiga Porque todo Tiene su tiempo Un día Tiene que rendir Cuenta ante el señor Un día el señor Le va a jalar la cabullita Y se va a dar cuenta Que es peligroso Meterse Con Jehová De los ejércitos Así que Quizás El mar Que usted tiene Delante No es aquel mar Pero puede ser El mar De la enfermedad Puede ser El mar El mar De la crisis Económica Puede ser Problema En su matrimonio Puede ser Problema Cualquiera Que sea De ellos Pero el señor Te ordena A dividirlo Y tú puedes Pasar por en medio De los problemas Así como pasó El señor Jesucristo Cuando lo querían Lo querían Desprenderlo Por una Por un barranco Para abajo Que se matara El señor Tranquilamente Pasó por en medio De ellos Y ellos No lo vieron Eso mismo Hará Con nosotros El señor Si lo vemos A él Aunque sea Muy grande Ese mar Aunque sea Muy grande Su problema El señor Le va a hacer Pasar en victoria Por en medio Del problema Y usted va a ver La gloria Del todopoderoso En su vida Viremos al señor Tal como él es Que es poderoso Para librarnos De cualquier atropello Satánico Que el señor Lo reprenda Así que No se medrente Este ante el mar Ante el problema Ante la dificultad Dios está con nosotros Y nos va a ayudar Hoy Mañana Y siempre Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Amén Gloria a nuestro Dios Que Dios nos bendiga A todos Y a todos Los que están oyendo Y los que están viendo Estos gloriosos matutinos Parece que es bien propicio El tema Y más en estos tiempos Gloria al señor Donde nuestra confianza Número uno Debe estar plasmada En Dios Porque es al Dios Que nosotros servimos Es el Dios Que a nosotros Nos puso nombre El texto Que me ha correspondido Explicar en el libro De Éxodo Dice Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Vuelvo y repito Parece que es bien propicio El tema Para nuestras vidas Hoy en día Y hemos venido estudiando Acerca de este hombre Llamado Moisés Todos aquellos problemas Que vivió Para sacar este pueblo Este pueblo escogido por Dios Todo lo que tuvo que sufrir Todo lo que tuvo que padecer Luego que este hombre Cumple Lo que el señor Le ha encomendado En sacar el pueblo De Egipto De mano de Faraón Luego que empieza El recorrido En el desierto Es donde no empieza El trabajo fácil Porque nosotros No tenemos El trabajo fácil Pero Dios Nos lo hace fácil Porque dice su palabra Que él no coloca Cargas sobre nosotros Que nosotros No podamos llevar Y es necesario Que entiendas Tú que estás oyendo Y estás viendo Este tema Es para tu vida Tú que dices No puedo más Tú que dices Ya todo se acabó No hay nada Lo que nosotros Confesemos Así será Si tú día tras día Dices no hay nada No hay nada Pues no va a haber nada Nosotros tenemos que decir Si hay Aunque veamos La situación difícil Nosotros tenemos que decir La situación va a mejorar Nuestro país Venezuela Va a mejorar Porque el señor Nos ha llamado A declarar Lo que nuestros ojos Aún no ven Y no me salgo del tema Gloria al señor Donde dice Que Jehová peleará Por vosotros Y nosotros Estaremos tranquilos Es una promesa Mire siempre Tiene que haber Uno que marque La diferencia Este pueblo Estaba bastante nervioso Obviamente no Veían los enemigos Que venían tras ellos Y no para echar cuento No para contemplarlos Sino para pelear Para acabar con ellos Pero todo esto Déjeme decirle Que era un plan de Dios Para mostrar su poder Porque dice En los textos anteriores Que el señor Endureció El corazón De Faraón Para que persiguiera Al pueblo Pero cuando este pueblo Ve a los enemigos Empiezan a quejarse Pero tiene que haber Uno que siempre Diga tranquilo Jehová peleará Por nosotros Y nosotros Estaremos tranquilos Yo puedo imaginarme A Moisés Lleno de valentía Yo puedo imaginarme A Moisés Lleno del Espíritu Santo Diciéndole al pueblo No temas Porque Jehová Está con nosotros Esa palabra Es para los que estamos aquí Los que están oyendo No temas Dice en el libro de Isaías Porque Jehová Está con nosotros No temamos Iglesia No temas Aunque vean En la situación difícil Jehová está con nosotros Una oportunidad Un hombre pudo decir De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Recuerda Jehová Peleará por nosotros Es él El quien pelea Mía es la venganza Yo pagaré Dice el señor Es él quien pelea Por nosotros Entonces nosotros Vamos a estar tranquilos Porque nuestro Padre Celestial Está peleando por nosotros Está peleando continuamente Por ti Y por mi Gloria al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Esta mañana Me corresponde El versículo 15 Dice la palabra El Señor Entonces Jehová dijo A Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel Que marchen Amén Vemos que Moisés Se encontraba En una situación difícil ¿Verdad? Porque él había sacado El pueblo de Israel De Egipto Bendito se hable el Señor Y cuando llegan al mar Verdaderamente Él no vio camino alguno Para pasar con el pueblo Y vio que Faraón Lo estaba persiguiendo Bendito se hable el Señor Juntamente con el ejército Y vemos que Moisés En ese momento Clamó a Dios Le dijo a Dios Pero aclamándole a Dios Angustiado Porque el pueblo Estaba murmurando Contra Moisés Porque lo había sacado De Egipto Bendito se hable el Señor Y el pueblo Está murmurándose Moisés Clamó a Dios Y vemos la palabra Del Señor Que Dios le dijo ¿Por qué clamas a mí? Yo le hice una pregunta ¿Pero por qué tú clamas a mí? Dile al pueblo Que avance Dile a los hijos de Israel Que avance Gloria a Dios Bendito se hable el Señor Porque hay momentos De clamar a Dios Pero hay momentos De avanzar De accionar Seguir adelante Marchar Bendito se hable el Señor Sin ver las pruebas Porque muchas veces El pueblo de Dios Nos detenemos Mirando las pruebas Las luchas Las dificultades ¿Será que sigo Con este evangelio? ¿Será que me aparto? ¿Qué hago? ¿Será que Cristo viene? ¿Será que no viene? Bendito sea el nombre Del Señor Pero vemos que hay Hombres y mujeres En el pueblo de Dios Que son valientes Que se llenan de valentía Y le dicen al pueblo Avance Siga adelante Porque la venida De Cristo está cerca Y estas son señales De lo que está aconteciendo Porque tienen que haber Hombres y mujeres Lleno del poder De Dios De la sabría El conocimiento Y decirle al pueblo Avance Que lo que está Aconteciendo hoy en día Es porque la venida De Cristo está cerca Bendito sea el nombre Del Señor No hay que quedarse Hay que avanzar Este camino Porque ya la venida De Cristo Está muy cerca Alabado sea Dios Y es necesario Que el pueblo avance Que el pueblo No se detenga Ni por las luchas Ni por las pruebas Ni por las enfermedades Ni por lo que está Aconteciendo hoy en día En Venezuela Bendito sea el nombre El Señor Esas son señales De que Cristo viene ya Bendito sea el Señor Es una alerta Para el pueblo Para la iglesia de Dios Para que no estemos durmiendo Si alguno está durmiendo Entre el pueblo de Dios Espiritualmente Es necesario Que despierte Y se levante Y avance En el nombre de Jesús Que Dios les bendiga En esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El 18 Dice así Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová Cuando me glorifique En Faraón En Faraón En sus carros Y en su gente a caballo Vemos hermano Que a través de la dificultad De verdad De lo que estamos pasando Hoy en día En nuestro país Nosotros vamos a salir Vitoriosos Porque tenemos Al Dios vivo Que está pronto Pero pronto De venir a buscar Su pueblo Así que nosotros No debemos preocuparnos Por todo el acontecimiento Vemos hermano Como Dios Se ha glorificado En todos estos días Porque hay un Dios Que está clamando Hay un pueblo Que está clamando Está ayudando Está Hoy en día Dios nos pide Que llevemos El mensaje De la palabra del Señor Alertando a la gente Como Moisés Ayudó al pueblo Nosotros Debemos de Ayudar al pueblo También A nuestro país A Mire Muchas quejas Mucho ha acontecido Todos los problemas Que hay Que si cola Que si esto El otro Pero nosotros Estamos confiados Porque ya nosotros Hemos pasado Eso Nosotros lo que Tenemos que interceder Cada día más Por nuestro pueblo Por nuestra nación Por nuestro país Amén Y por nuestra Israel Gloria a Dios Bendiciendo siempre Israel En nuestras oraciones Vemos que Tempestades se han levantado Pero nosotros Hemos vencido Con la ayuda De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Gloria al Señor Que Dios les bendiga En esta mañana Al cielito Y a todos los que nos ven A través de Luz TV Amén Gloria al Señor Seguimos con la enseñanza Me toca el verso 19 y 20 Y dice Y el ángel de Dios Que iba delante Del campamento De Israel Se apartó E iba En pos de ellos Y asimismo La columna Y asimismo La columna De nube Que iba delante De ellos Se apartó Y se puso A espaldas A sus espaldas E iba Entre el campamento De los egipcios Y el campamento De Israel Y era nube Y tinieblas Para aquellos Y alumbraba A Israel De noche Y en toda Aquella noche Nunca Se acercaron Los unos A los otros En estos dos textos De la palabra del Señor Es poquito el tiempo Para poder enseñar Todo la La gran Bendición Que encierran Estos dos versos De la palabra del Señor Vemos como el pueblo Iba Camino Ya estaba Acorralado Frente al mar Y vemos como El ángel Que iba delante De ellos Se aparta Y se pone Atrás Y la nube También se apartó Y se colocó Detrás De ellos Y podemos ver aquí Como dice La palabra del Señor De que La nube Fue para confundir Y para eso Dios Está puesto En su pueblo Para que el día Que los enemigos Se levanten Pues él se encargará De entorpecer Su camino Y fue lo que hizo Con el pueblo De Israel En el momento Que la nube Se colocó Atrás Fue tiniebla Para ellos Y en el momento Que se colocó El ángel Pues luz Resplandeció Y alumbraba El pueblo De Israel Hay una parte Que me llama Mucho la atención Acá Y dice Que Y era nube Y tinieblas Para aquellos Y alumbraba Israel de noche Y toda aquella Noche Nunca Se acercaron Ellos Podemos ver Que la palabra Del Señor Nos enseña De que Esta palabra Para los que están allá Hoy día Para nuestros enemigos Para los que dicen La palabra Que tienen una mente animal Que no entienden esto Para ellos es locura Mientras que para nosotros Como dice la Biblia En el libro de los Salmos 119-105 Para nosotros Es lumbrera Es lámpara En nuestro camino Para alumbrarnos Nunca el enemigo Se acercará Así como no se acercó A Israel En aquel día Tampoco se va a acercar A nosotros Y dice la palabra Del Señor En el verso 20 E iba Entre el campamento De los egipcios Del campamento De Israel Era nube Y tinieblas Para aquello Y alumbraba Israel de noche Y toda aquella Noche Y nunca Se acercaron Los unos A los otros Mientras nosotros Estemos de la mano Del Señor Y no andemos Murmurando Ni criticando Como andaba El pueblo de Israel Que se desmayaba Y ya a veces Viendo tanto La gloria del Señor Viendo que la bendición De Dios Y que Dios Iba con mano poderosa Guiándola Siempre estaban En el suelo Y siempre tenía Moisés Que está le dando La mano Y levantándolo Nosotros Nosotros no debemos De soltarnos De la mano Del Señor Para que Dios Siempre nos siga Alumbrando Y nos siga ayudando En este camino En el nombre del Señor El enemigo No nos tocará Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Amén Se acabó Ok Maravilloso Es el Señor Que nos ha alimentado En esta mañana Ustedes dirán Pero eso Esa gente Será que no tienen Trabajo Será que no tienen Nada que hacer Será que no tienen Perros que cuidar Pues Aquí estamos Con la bendición Del Señor Que Dios bendiga A todos los que Nos han acompañado Pero de verdad Verdad Usted quizás Critique Bueno y esa gente De donde sacan Todo eso Bueno Jehová Lo da todo Para usted amigo Para usted amiga Le recordamos Que no estamos aquí Porque no tenemos Nada que hacer Ganas tendremos De salir con la familia Por ahí A pasear Como los demás Lo hacen Pero no venimos Para acá Porque aquí está La bendición de Dios Ok Vamos a hacer la oración Nos corresponde La oración De arrepentimiento Que tenemos que arrepentirnos No importa Donde usted se encuentre No importa La religión Que usted Tenga Lo cierto Es que el Señor Manda Que nos arrepintamos Eso es lo que manda El Señor Y eso lo vamos a hacer Ya de inmediato Nosotros vamos a poner Nuestra mano Nuestra mano En el corazón Vamos a cerrar los ojos Y vamos a inclinar Y vamos a arrepentirnos Usted también amigo Amiga No se quede por fuera Llegó su momento Repita conmigo Y diga Señor Jesús Señor Jesús En este momento En este momento Te doy gracias Te doy gracias Por haberme dado Por haberme dado El privilegio El privilegio De oír tu palabra De oír tu palabra En este momento En este momento Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte Para recibirte Como mi salvador Llename de tu espíritu santo Necesito esa unción Necesito esa unción Necesito el poder Necesito el poder Para mantenerme Para mantenerme Firme Señor Jesús Señor Jesús Si en algo Te he ofendido Perdóname Perdóname Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Incribe mi nombre Incribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús Gracias 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 Por haber muerto Por haber muerto por mis pecados y hoy soy salvo por la sangre de Jesucristo, Señor Jesús, gracias, me arrepiento, me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados, que de ahora en adelante yo sea tu hijo y tu eres mi padre, Señor Jesús, gracias por haberme librado del infierno, soy libre de la condenación y ahora en adelante te diré a mis amigos, a mi familia, que soy salvo, Cristo me ha salvado, gracias, Señor, a ti la gloria, salvo a mi familia, salvo a todos mis vecinos, den misericordia y dame fuerza para no descarriarme, quiero congregarme en una iglesia para servirte, para aprender más de tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, gracias, Señor, amén, amén, y amén.